Otra primavera más Vuelven a mí los recuerdos de un camino con oriento El calor de una candela cargada de sentimientos Y una voz que grita un viva que se me queda grabar Y vuelvo a soñar Con andar ese camino detrás de mí sin pecado Siempre con la misma gente cantando siempre a su lado Son de unas campanillas que yo no sabía ocultar Me cuero la rocío soñando poder salir Yo no quiero otro camino ni conozco otro carril No me preguntes por qué que yo no te puedo explicar No sé qué tiene mi pueblo cuando a rocío se va Será son de un nuevo día entre cantares y parma O el derroche de alegría de mi carreta de plata Pero no sirá marima cuando va llegando mayo O será la de pedía cuando la mira llorando O será el andar de sus huelles señorío en cada paso Que no hay mejor carretero que seré ni sin pecado O será que el marinero es sin pecado divino Que a la pastora me lleva Que el rocío no ha nacido para andar por la arena He morido la rocío tan solo pa' verla a ella Yo no quiero la rocío soñando poder salir Yo no quiero otro camino ni conozco otro carril No me preguntes por qué que yo no te puedo explicar No sé qué tiene mi pueblo cuando a rocío se va Será son de un nuevo día entre cantares y parma O el derroche de alegría de mi carreta de plata Pero no sirá marima cuando va llegando mayo O será la de pedía cuando la mira llorando O será el andar de sus huelles señorío en cada paso Que no hay mejor carretero que seré ni sin pecado O será que el marinero es sin pecado divino Que a la pastora me lleva Que el rocío no ha nacido para andar por la arena He morido la rocío tan solo pa' verla a ella ¡Ale honro! ¡Ale! ¡Gracias! 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 Mientras rezaba Capice las arenas que llevan hasta el rocío Que llevan hasta el rocío Capice las arenas que llevan hasta el rocío Capice las arenas que llevan hasta el rocío Que llevan hasta el rocío Y le canta una sal de andando por los caminos Cuando va cruzando el tema es sin pecado divino Y lloraba El cante delante de ella Le gritaba Viva la blanca paloma Mientras rezaba Nunca vi las hermandades Respirarán que es su hermita Despirarán que es su hermita Nunca vi las hermandades Respirarán que es su hermita Nunca vi las hermandades Respirarán que es su hermita Y lloraba, me cante delante de ella, le gritaba, viva la canta paloma Mientras rezaba Nunca te prendí en mis hombros, ni te miré cara a cara Nunca te prendí en mis hombros, ni te miré cara a cara Nunca te prendí en mis hombros, ni te miré cara a cara Nunca te miré cara a cara, un anunqueño me dijo, ven y covete a su banda Por el real de Rocío, de madrugada Y lloraba, me agarré con toda mi fuerza, le gritaba, viva la canta paloma Mientras rezaba Quisiera yo ser la rosa Que lleva prendía el pelo Quisiera, quisiera yo ser la rosa Que lleva prendía el pelo Quisiera yo ser la rosa Que lleva prendía el pelo Que lleva prendía el pelo En un grande, en un vestido En un grande, en un vestido En un grande, en un vestido En un grande, en un revuelo Quisiera yo que quisiera Yo que sea Solo un poco tu me quiera Vente, vente conmigo Vente a mi vera Quisiera ser caramelo Mira que ilusión tan loca Quisiera, quisiera ser caramelo Mira que ilusión tan loca Quisiera ser caramelo Mira que ilusión tan loca Mira que ilusión tan loca Para besarte los labios Y deshacerme tu boca Para besarte los labios Y deshacerme tu boca Quisiera yo que quisiera Yo que sea Solo un poco tu me quiera Vente, vente conmigo Vente a mi vera Quisiera yo ser el agua Con que te lavas la cara Quisiera, quisiera yo ser el agua Con que te lavas la cara Con que te lavas la cara Con que te lavas la cara El peinero que te peina El baño que te secada El peinero que te peina El baño que te secada Quisiera yo que quisiera Y aunque sea, solo como tú me quieras Vente, vente conmigo, vente a mi vera Quisiera ser el perfume Con el que embriagas tu cuerpo Quisiera, quisiera ser el perfume Con el que embriagas tu cuerpo Quisiera ser el perfume Con el que embriagas tu cuerpo Con el que embriagas tu cuerpo Para tocarte por fuera Y acariciarte por dentro Para tocarte por fuera Y acariciarte por dentro Quisiera yo que quisiera Y aunque sea, solo como tú me quieras Vente, vente conmigo, vente a mi vera Vente conmigo, vente conmigo, vente a mi vera Y acariciarte por dentro Frente conmigo, vente conmigo, vente a mi vera Vente conmigo, vente a mi vera que se perdieron, yo lo llevo en el alma, ay, en mi pensamiento. Maura la mora, ay, ay, al caer la tarde. Al caer la tarde, maura la mora, al caer la tarde, maura la mora, al caer la tarde. Al caer la tarde, por la calle del palo, era el pregón del arte, por la calle del palo, era el pregón del arte. Pregón y malagueño, que se perdieron, que se perdieron, yo lo llevo en el alma, ay, en mi pensamiento. Sin nada de olor, ay, ay, para la mujer malagueña. Para la mujer malagueña, ni nada de olor. Para la mujer malagueña, ni nada de olor. Pregón y malagueño, que se perdieron, que se perdieron, yo lo llevo en el alma, ay, en mi pensamiento. El pregón de la javera, ay, ay, de dos hermanas, don Mozuela. El pregón de la javera, el pregón de la javera. De dos hermanas, don Mozuela, del barrio La Trinidad, nace un cante de bandera. El barrio La Trinidad, nace un cante de bandera. Pregón y malagueño, que se perdieron, que se perdieron, yo lo llevo en el alma, ay, en mi pensamiento. ¡Aplausos! 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 La bandera de la paz! Yo he visto mucha bandera… Pero no la hace la paz La verde y blanca es la mía Y no desprecias las demás Y arriba Mi Ana Lucía Gracias 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 Gracias